... Durante la jornada de este sábado quedaremos bajo la influencia de las bajas presiones. Esperamos cielos nubosos, sobre todo en áreas del norte. Existe posibilidad de chubascos durante todo el día, aunque serán estos más destacables durante la segunda mitad de la jornada. Los vientos soplarán del sur, moderados en general. No se esperan cambios significativos en las temperaturas con respecto a la jornada previa. ¡Gracias por ver el video!